...a la pelota, minuto 27, van a poner el 1 por 0 para la azul y blanco sub-23. Ya sobre el final del partido iba a llegar la jugada por el sector de la derecha, la pantalla que es buena y aparece Boris Morales. Van a marcar el 2 a 0 en El Salvador.